Ha sido la Comisión de Control de los Ficheros Nunca en mi vida había escuchado esto Comisión de Control de los Ficheros De la Policía Internacional, es decir, de Interpol La que accedió a un recurso que presentó el juez, ex juez Que además sigue ganando No sé si eso pasa en otra parte del país Está prófugo, se fue sin respetar la norma Se fugó utilizando los mecanismos que en todo caso Él sancionaba como juez Violando la ley de la peor manera Esa ley que a él le encomendamos administrar Pisoteó como le dio la gana Y le seguimos pagando Toma tu pensión, ocho luquitas Para que te mantengas ahí en Bruselas, en Bélgica Bueno, pues si quieres darte una vuelta por España, va otra vez Si quieres ir por Barcelona, no hay problema Si quieres ir por la Torre de Eiffel, para París, va también Si quieres darte una vuelta por Italia Si quieres darte una vuelta por Veneza, no hay problema No pasa nada Pero bueno, el juez El ex juez supremo César Inostrosa Padre H presentó un pedido Para eliminar su orden De ubicación y captura internacional Y lo presentó ante Interpol Y esta derivó a su comisión de control de ficheros Que aceptó el pedido y levantó El problema no solo es que lo levantó El problema es que nadie se enteró acá Sino hasta hace un par de horas o un par de días No más Creo que va a ser ocioso recordarles Quién es Inostrosa Padre H Creo que va a ser ocioso recordarles que es el principal implicado En esta organización criminal documentada Pero de manera bastante grande En este caso los Cuellos Blancos del Puerto ¿A qué le repito? Ya esto está resabido Es el despacho del juez supremo Juan Carlos Checley El que tiene la responsabilidad de mantener vigente esta orden de captura Tanto nacional como internacional Bueno, ahora tendremos que preguntar Oye, ¿qué pasó? Interpol, explícame Interpol explicará Pero recién nos vamos a enterar hoy Ya vemos que el señor Inostrosa Padre H Puede burlarse de toda la justicia en el Perú Y desde allá sacarnos la lengua y burlarse en tegrito Matarse de risa Él solito contrató la justicia en el Perú Jugado en octubre del 2018 Salió por el norte del Perú Implicada en ese momento la que era jefa de inmigraciones Esposa de un congresista en su momento de fuerza popular Nunca se esclareció No se olviden que era un hermanito Y no se olviden de los vínculos de los hermanitos con la señora acá En fin, acá hay una recompensa Pendiente de 150 mil soles para su ubicación ¿Pero qué hubiera pasado? A ver, yo le digo Toda la información posible le hubiera dado Yo le he visto en Bruselas Aquí está, pásame los 150 mil ¿Cómo hubiese activado Sus resortes en la justicia peruana? ¿Quién? Un policía peruano En Harvey Colchado En un viaje internacional Anda a Madrid Y de ahí agárrate tren Y vete a otro avión Y vete a Bruselas Y no sé Y capturan Sí En otro país Sí Si no tenía la orden Para que la policía internacional Lo ubique Lo capture Lo detenga Y por supuesto luego se haga el traslado Y los trámites para el traslado A mí se me ocurre un detalle aquí Una cosita con la que termino esta nota Nota que llama sorpresa A indignación Una nota que nos vuelve a poner Por supuesto así Desnuditos enteros Como No quisiera decir Una república bananera No me gusta Pero calza pues Lamentablemente calza Qué tipo de república somos Qué tipo de país somos Y aquí voy a hablar del país Y voy a hablar de la república Y voy a hablar del estado Y voy a hablar de su soberanía Porque nos gusta Y nos encanta ser selectivos Yo espero hoy Son las 6 y 16 Desde ayer estoy esperando Pero hoy día Todos los pronunciamientos De los soberanos De los defensores De la soberanía De la integridad Del Perú De los que rechazan La intromisión extranjera De la coordinadora nacional Perdón De la corte interamericana De derechos humanos Los que un poco más Si le meten un fusil O le meten un bazucazo O un misil A la comisión interamericana Porque somos tan autónomos Y tan soberanos Que no queremos La intromisión De fuerzas extranjeras De ONG Es caviares Contra el Perú Y por eso Por supuesto Desde el congreso Le decimos a la presidenta De la república Y la presidenta Bajando la cabeza Dice eso voy a hacer Por favor llame inmediatamente Al responsable Del sistema De Naciones Unidas En Perú Y conmí De muestra De su extrañe Y solicite inmediatamente El descabezamiento De quienes dirigen El sistema De Naciones Unidas Por esta intromisión Esta no es intromisión Esta decisión Que además Abasalla Esta no es una intromisión Que además Pone en el tacho Literal De basura Una resolución judicial Del sistema Jurídico Peruano Ok Estoy seguro Que hoy habrán Gritos Destemplados Me imagino Que escucharía Montoya A Cueto A quien más Tania A la gente A Hernando A Chirinos Efectivamente A Juárez A Nanoguerra A quien más A todos Estos Que Bueno Con punto Con punto de vista Respetable Claro Pero se muestran Tan indignados A Cabero A Cabero A Tudela A Bazán Bueno a todos Que un poco más Y ponen un coro Y un grito Al cielo Diciendo No a la intromisión En nuestro soberano país No a la intromisión No a la intromisión